Bienvenidos a la edición del mediodía de su noticiero Líder Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto a Maribel Montenegro y Richly Montenegro. Muy buenas tardes. Buenas tardes Richly. A ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. Varios obreros enfrentaron la quema de una costosa máquina que era utilizada para la cosecha de caña en el municipio de Potosí. El siniestro no dejó vidas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales. Cati Molina con el reporte. Una máquina que se ocupaba para realizar trabajos en las cosechas de caña de azúcar se encendió y luego de varias horas quedó reducida a cenizas. El siniestro ocurrió en un cultivo de cañas ubicado en el municipio de Potosí, del departamento de Rivas. Estaban en plenas operaciones. El video del momento fue publicado en las redes sociales, en que se observa cómo las llamas alcanzan gran altura y envuelven por completo el aparato, mientras que la gente que está alrededor intenta sufocarlas con un extintor. Pero al ver que el esfuerzo no dio frutos, decidieron alejarse del siniestro. Trabajadores indicaron que el hecho fue provocado por recalentamiento en el motor debido a la falta de mantenimiento mecánico y al uso excesivo del vehículo industrial, que está valorado en medio millón de dólares. Al lugar se presentaron miembros de los bomberos de la ciudad de Rivas, quienes sofocaron el fuego, a pesar de que ya era demasiado tarde. El conductor fue identificado como Eddie Luis, quien salió ileso de la tragedia que dejó cuantiosos daños materiales. En Acción 10 informó Cati Molina. En peligro dicen sentirse motorizados debido a las fuertes ráfagas de vientos que persisten en Nicaragua. Expertos recomiendan reducir la velocidad al momento del desplazamiento para evitar accidentes viales. Jimmy Romero nos amplía. El Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, está alertando a los conductores de moto, bicicletas y hasta de vehículos livianos a tener mayor precaución cuando se están desplazando por las diferentes carreteras del país, pues los fuertes vientos podrían provocar accidentes de tránsito incluso hasta un volcón. Lo correcto que deben de hacer en estos casos de esta fuerte ráfaga de viento es disminuir la velocidad lo más pronto posible para evitar que pierdan el control debido a la ráfaga de viento. A pesar que los mismos son percibidos con mayor intensidad en algunos departamentos, los conductores de los municipios de Managua y El Crucero no son la excepción, afirma el experto Agustín Moreira, por lo que la precaución es lo recomendable. Cuando uno va a cierta velocidad, ya la moto comienza... A pesar de que está en Managua. Sí, así es, por los fuertes vientos. Esta carretera norte, pues uno tiene que ir con bastante precaución. Por lo tanto, pues yo le recomiendo a los demás motorizados, pues, de que más o menos tengan bastante prudencia. Los vientos, según OFENA, ascenderán hasta los 85 kilómetros por hora y el peligro aumenta cuando estos se combinan con el polvo y hacen menos visible el tránsito. Jimmy Romero, Acción. Continuamos. Pobladores del barrio Carlos Núñez del municipio de Jugalpa se mostraron asustados al momento que un poste de tendido eléctrico hizo cortocircuito. Bomberos de la zona llegaron al lugar para controlar el incidente. Nuestro corresponsal en el departamento de Chontales nos brinda mayores detalles. Un cortocircuito en un poste del tendido eléctrico ubicado en el barrio Carlos Núñez de Jugalpa alertó a sus habitantes que rápidamente abandonaron sus viviendas y la ágil actuación de los Bomberos Unido evitó que la emergencia provocara estragos en el sector. Bueno, usted sabe, la gente, alarmado de una vez y la voz se corre inmediatamente y nada, gracias a Dios pues acudimos acá y se llamaron los Bomberos y gracias a Dios logramos. ¿Qué les decían a ustedes? Bueno, que se estaba quemando un pote de luz, ya, entonces, nada, acudimos a los Bomberos y gracias a Dios llegaron rápido. Ante la emergencia, el servicio eléctrico fue suspendido y posterior, una cuadrilla llegó a restablecerlo. Les informó Marvin Antonio. Gracias por continuar con nosotros. Como un proceso para reflexionar es como líderes religiosos invitan a que se conmemore la cuaresma. El ayuno, la oración y la caridad son los actos que se deben practicar para acoger la verdad en este tiempo que según el catolicismo recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Christopher Guevara nos amplía. Es un periodo litúrgico de 40 días reservado a la preparación de la conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Un momento de reflexión que inicia el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo. La cuaresma es un tiempo, como dice el Papa Francisco, de volver a nuestros orígenes. Volver a esos ideales de santidad, de perfección, de querer hacer la voluntad de Dios aunque cueste. Para eso se nos proponen tres elementos. El ayuno, la caridad y la oración. En ese tiempo se puede observar el uso regular del color morado. Su significado es penitencia, según la tradición católica. En este proceso los católicos deben realizar tres prácticas para lograr conectar con Cristo. Ayuno, no solo de comidas y bebidas, sino también de hábitos banales como el egoísmo, la vanidad, el orgullo, el odio, la envidia y todo tipo de malos deseos. Oración, la oración es un momento de intimidad, un tiempo que debe conectar al creyente con Cristo y suplicar por perdón de sus pecados. Caridad No solo dar cosas materiales, se puede brindar un consejo, compartir alegrías, ofrecer perdón y desarrollar el valor de la solidaridad. Para los religiosos debe existir una comunicación constante con Dios y sobre todo alimentar la fe espiritual. No se trata tanto de cambiar el estilo de comer, se trata de cambiar el corazón. Si antes albergaba odio, pídele al Señor en esta cuaresma poder albergar amor. Si antes tu corazón era perezoso, pues ahora pídele al Señor la diligencia para hacer pronto las cosas encomendadas. Y así sucesivamente. Los cristianos exhortan a que en estas seis semanas sea la oportunidad para tener un acercamiento sincero con Dios. Christopher Guevara, Acción 10 Y desde el mercado, Carlos Roberto Huembes de Managua se encuentra en vivo y directo Kevin Arrieta para presentarnos la variedad de oferta gastronómica que hay en este centro de compras con el inicio de la cuaresma. Adelante Kevin, te escuchamos. Buenas tardes muchachas, ahí en estudio y a todos los amigos televidentes que a esta hora se informan a través del noticiero líder de la televisión nacional, Acción 10, cara a cara con la noticia. Y desde horas tempranas en el galerón de comida del mercado, Roberto Huembes empieza a percibir una variedad de olores y también de sabores. Esto con el inicio de la temporada de cuaresma. Sabemos de que ya a partir de este miércoles de ceniza, la familia nicaragüense empieza a preparar diferentes platillos como son la sopa de queso, el arroz con gaspar, el pinol de iguana, entre otras, platillos típicos alusivos a la temporada. Pero también hay quienes prefieren mejor degustarlo. Nos encontramos aquí en el mercado Roberto Huembes y vamos a conversar con doña Paola Rayo, que ella es una de las vendedoras que se ubica en este populoso centro de compra y cada año elabora los tradicionales platillos como son la sopa de queso, el pinol de iguana, entre otros. ¿Qué tal doña Paola? Estamos en vivo. Si usted nos comenta, ya sabemos que hoy inició la temporada de cuaresma y desde ahora muy temprana usted también, o días antes se ha venido preparando para ofrecerle lo mejor a la población nicaragüense. Ah, claro, ¿verdad? Muy buenos días aquí. Le damos la bienvenida a Canal 10, aquí en el mercado Roberto Huembes. Y aquí como primer miércoles de cuaresma, de Semana Santa, ya estamos desde muy tempranas horas preparando lo que es la sopa de queso, el pinol de iguana, sopa marinera, pescado frito y lo que es arroz con gaspar. Muchísimas gracias, doña Paola. Así que si usted no ha tenido chance por alguna u otra razón de preparar este exquisito platillo, puede visitar el mercado Roberto Huembes, que está abierto ya hasta las 5 o 6 de la tarde. Si me acompaña mi camarógrafo, también nosotros vamos a continuar haciendo este recorrido para ofrecerle la variedad que se oferta en este centro de compra. Vemos de que hay bastante ya afluencia de personas. Los platillos de la temporada, sabemos que el arroz con gaspar, la sopa de queso, el pinol de iguana, son los tradicionales platos que más consume la población nicaragüense para esta fecha. Vamos a conversar con doña Lucy, ella es del comedor popular Lucy, ubicado aquí en este centro de compra para ofrecer esta variedad de productos. Estamos en vivo, doña Lucy, si nos comenta una variedad de platillos que se ofertan durante esta temporada y no se puede dejar pasar desapercibida. ¿Cuáles son las opciones que usted tiene para la familia nicaragüense? Aquí desde el comedor Lucy, verdad, en el mercado Roberto Huembes, estamos aquí ofertando lo que es la sopita de queso, pinol de iguana, arroz con gaspar, como pueden ver aquí, aquí está el pinol de iguana, mi amor, está el pinol de iguana, miren, aquí está el pinol, aquí están los huevitos, están los huevitos, mi amor, miren los huevitos, y esta es la iguanita en salsa, miren, este es el servicio, se pone el pinol, lo que es iguana y los huevitos va a ir en el servicio con guineguito cuadrado, mi amor. Como este lado tenemos lo que es arroz con gaspar, pescado seco, miren, arroz con gaspar, este es pescadito seco, y por este lado tenemos lo que es pescado frito, tortitas de queso, verdad, la sopita de queso por aquí, vamos a ir a mostrar la sopita de queso para acá. Bueno, se ha estado vendiendo, desde temprano se ha estado vendiendo la sopita de queso, aquí pueden ver, miren, sí, miren, miren, claro, aquí está, miren, elaborada con cremita, mantequilla, lechita, de todo, y aquí está la sopita de marisco, verdad, que no tiene que faltar también lo que es sopita marinera, miren, aquí está la sopita de pescadito con ponche, miren, y aquí está arrocito aguado con huaturco, miren, esto también es bastante consumido, sí, consumido, sí, la gente lo busca, lo que es gaspar en arroz aguado con jocote huaturco, miren, para que la gente venga a disfrutar aquí la población. ¿El arroz aguado lleva pescado? Sí, este es de pescado seco, este es de marisco esto, la gente, vos sabés que la gente, hay gente que respeta todavía la tradición, vienen a buscar lo que es comida con marisco, porque no comen carne, entonces vienen a buscar lo que es marisco, lo que es sopita de marisco, lo que es arroz con gaspán, lo que es la sopita de queso, verdad, aquí pueden ver la sopita de queso, miren qué rica. Ahora, hay una pregunta que es sumamente importante, ¿cuánto es el precio de cada uno de los platillos? Bueno, aquí nosotros ahorita estamos dando 120 lo que es sopa de queso, 150 pinol de iguana, 120 arroz con gaspar, mi amor, y pescado frito dependiendo del tamaño. ¿Estos precios se mantienen en comparación al año pasado o ha habido un aumento? Sí, aumentaron, porque el año pasado era menos, estábamos dando a 100, a 80, ahorita estamos dando a 120, porque todo lo que subió lo que es queso. ¿Cuántos años tiene, doña Lucy, de deleitar el paladar de los microlíferos? Bueno, yo ya tengo casi a 40 años estar aquí con mi madre, sí, mi mamá primero, mi cuñada, yo también, y ahora estamos aquí siempre haciendo esto para que la población venga a disfrutar aquí en el comedor Lucy, Mercado Roberto Huembe, verdad. Usted es reconocida en este lugar por atender a personalidades de la Parándula Internacional, si nos comenta a qué personaje usted ha servido y ha deleitado su palabra. Bueno, aquí vino don Francisco Sábado de Gigante, vino a almorzar aquí, aquí vino Evo Morales, vino aquí, sí, aquí vino a almorzar Evo Morales, lo que es don Francisco, Alexis, también vino, sí, varios personajes de la, si han venido aquí a comer Gertilevite, toda esa gente estuvieron, sí, aquí en este comedor Lucy. Ahora, estamos en vivo y en directo, hay personas que también por alguna u otra razón no pudieron preparar este miércoles de ceniza, pero quieren todavía, están con la gana de degustar estos deliciosos platillos. ¿A qué hora cierran aquí? Bueno, nosotros cerramos hasta las 5 de la tarde, pueden venir la población a disfrutarlo, si no pudieron venir en la mañana, pueden venir el resto del día a disfrutarlo todavía. Vamos a estar trabajando lo que es miércoles y viernes y domingo con esta comida. Estos tipos de comidas que se hacen, lo que es de cuarema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doña Lucy. Así que usted, amigo televidente, si no pudo preparar estos riquísimos platillos en su casa, lo puede hacer o se puede dejar venir aquí al mercado Roberto Güembes, en el Distrito 5 de Managua, en donde diferentes comerciantes que ofrecen variedad de platillos alusivos para esta temporada lo estarán esperando. De esta manera, yo retorno la señal allá en estudio. Adelante, muchachas. Gracias, Kevin, por todo tu reporte. Hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Continuando con más noticias, el departamento de Chontales completó las estaciones de bomberos en todos sus municipios con su última inauguración en San Francisco de Coapa. Más detalles con nuestro corresponsal en Juigalpa, Marvin Miranda. A inauguración de la estación de bomberos de San Francisco de Coapa, Chontales ya cuenta con una unidad en cada municipio y eso garantiza atender una emergencia domiciliar o quema de montes rápidamente. Pero generalmente en tiempo de verano lo que más se propaga, lo que se da más aquí en Coapa son las quemas de maleza o quemas forestales. El municipio está rodeado, como podemos ver, de cerros, ¿no? La prevención es la punta de lanza para que este municipio siga en desarrollo. La estación de bomberos de San Francisco de Coapa fue calificada por sus habitantes como una excelente obra. Pues mucha importancia porque necesitábamos en momentos de emergencia cómo solucionar y pues qué bendición de que ahora vamos a tener una estación de bomberos en el municipio. Ah, y claro que sí, porque muchas veces, a veces se necesita y no hay. Y ahora la tenemos. El presupuesto para la construcción y equipamiento de la estación de bomberos fue aportado por la alcaldía de esa localidad. Ah, nosotros estamos poniendo el equipamiento, todo, la alcaldía y el duro parimetral que estamos haciendo, todos los arreglos y el apoyo para la estación de bomberos. Con las 10 estaciones de bomberos, Chontales se convierte en un departamento seguro al contabilizar 20 camiones de bomberos y 110 funcionarios bomberiles. Les informó Marvin Antonio Miranda. Una mujer solicita ayuda a la población para la compra de alimentos, ya que su hijo padece de autismo y ella no cuenta con un trabajo que le permita sufragar los gastos de su hogar. A Leyda López solicita a los televidentes la ayuden con alimentos y un andarivel para su hijo, Samuel Velázquez, de 5 años de edad, quien padece de autismo. Ayudar de buen corazón en lo que sea, pues, en cualquier voluntad, cualquier cosita que llegue a mis manos. De decirle al señor Víctor Rosales, pues, que si me ayuda, pues, porque este niño parece de autismo y él no depende de él. López es madre soltera y no cuenta con un trabajo, por lo que no puede cubrir los gastos del hogar. Porque el papá lo abandonó al niño hace seis meses, se portó cobarde, pues, porque el momento que el niño lo necesitó, él dio la vuelta. Si en su corazón está apoyar a esta mujer, puede comunicarse al número 8581-6144 o dirigirse a la comarca Las Dispersas, de la Escuela Bellavista, 600 metros al sur, en el municipio de Ticuantepe. Con imágenes de Julio González, Alexander Matamoros, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida volvemos. Continuamos el mediodía de ese miércoles. Feligreses católicos asistieron a la misa de cuaresma realizada en la Catedral Metropolitana de Managua. Muy buenas tardes, Daniela Obando. Buenas tardes, estimados televidentes. Y así es, nosotros retornamos de la Catedral de Managua, donde hoy la feligresía católica, hoy miércoles 22, da inicio la cuaresma con el miércoles de ceniza. En el ambiente de la Catedral, pues hoy se llenó, bastante población católica asistió hoy 22 de febrero. Es unos días especiales en que los fieles que pertenecen a la Iglesia Católica marcan el comienzo de la cuaresma y Semana Santa. Vamos a el Cardenal Leopoldo Brenes, ofició la misa cuaresmal y dio su mensaje litúrgico. Escuchemos. Es un tiempo, le confieso con mucha humildad, un tiempo que de manera personal valoro muchísimo, porque es un tiempo en el cual la Iglesia está muy unida en un proyecto, y es el proyecto de la conversión. La feligresía católica, parte de las devotas católicas expresan que este día es de ayuno, de meditación, de abstinencia, evitan comer la carne y usar ciertos colores, y pues en la reflexión. Devotas católicas expresaron ese sentimiento que se vive a partir del día de hoy. Y escuchemos. Representa pues que un día, como es para estos tiempos, pues Jesús anduvo en la tierra, haciendo la cuaresma. ¿Usted de qué forma la celebra? ¿En solemnidad? ¿En ayuno? ¿Cómo lo guarda el día de hoy? Pues, pues, así, normal. Y usted, madrecita, ¿hace cuánto tiempo es católica? Ay, desde que tengo razón de noción del tiempo. ¿Cuál es el nombre? Carla Lario. ¿Usted dónde está? Del milagro de Dios, las agüitas, todo. ¿Qué representa para usted este día? ¿Qué es lo que dice? Para mí representa mucho respeto, mucho amor, y, sobre todo, que Dios nos bendice en todo, a toda hora. ¿Un momento de reflexión? Reflexión y ayuno, más bien. Yo, por lo menos, hago ayuno. Esta es parte de la reflexión y del ambiente que se ha vivido hoy en la Catedral de Managua, donde feligreses católicos han asistido, para la imposición de ceniza, que el que simboliza polvo eres, y en polvo te convertirás. Un día de meditación para esta población católica y de reflexión, y del inicio de la cuaresma. Regresamos a Estudios con más informaciones con Maribel Montenegro. Gracias, Geraldine Domínguez, por todo tu reporte. En otros temas, ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Kevin Arrieta, quien nos comenta que una vivienda de estructura de madera ubicada en el barrio Ángel Valentino, en el Distrito 5, colapsó parcialmente la mañana de este miércoles. Buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Maribel Montenegro. Efectivamente, completamente a la intemperie quedó una vivienda de tres que habitan en un mismo terreno de este barrio ubicado en el Distrito 5 de Managua, y es que los fuertes vientos hicieron que la estructura de madera, que en su mayoría estaba bastante deteriorada, colapsara y la otra parte sufriera severos daños. En imágenes podemos observar cómo quedó la otra vivienda que está a punto de caerse, y es que según refieren los habitantes, el temor es que en las más de 10 personas que habitan, en su mayoría de niños, crece cada vez más. Aseguran que durante el día pasan afuera del inmueble para evitar ser víctimas de una situación que lamentar, y en la noche hasta no duermen porque piensan que les caerá encima. Escuchemos. Se lava la parte de allá, del fondo, y se vino hacia adelante. Ve, y mi viejita está afligida, pues, porque no tenemos cómo comprar los materiales, porque cada material vale 470, los reylones, ve. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de comprar esa madera, y si es el zinc vale mil y pico cada lámina de zinc. Ve, yo ahorita ya quedé sin trabajo yo. ¿Cuántos años tenías esta casa de estar construida? Uy, ya tenía más de 25 años. Sí, y ahorita estamos con la otra casa, que viera cómo truena. A la de aquí, mira cómo está, que era cómo truena la casa. Bastante compleja la situación que viven estas tres familias. Repito, es una casa que colapsó en su totalidad, y otra sufrió daños parcialmente y está a punto de caerse. Si usted desea ayudar a estas humildes familias, puede dirigirse de donde fue el Chaparral, dos cuadras arriba, o bien llamar al número de celular, 8712-1202. Repito, 8712-1202. Esta información, por supuesto, se la estaremos ampliando en nuestra edición de las siete en punto de la noche. Es todo por mi parte. Regresamos a estudio con Rizli Montenegro. Adelante. De esta manera, ponemos punto final a nuestras informaciones. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!